de mañana. Gracias hermano Fulu, gracias Francis, a ustedes amables talibientes por estar ahí y continuar con nosotros en el día de hoy. Bueno, varios temas que damos aquí y queremos actualizar. Comencemos con uno que se volvió viral después de haber terminado el desfile cívico-militar el pasado sábado 26 de enero, conmemorando y recordando el 206 aniversario, 26 de enero, 206 aniversario de nuestro Patricio. Ya había terminado el desfile y escuchen ustedes esta arenga. Bueno, esas imágenes se volvieron viral y no es para menos. Hay mucha gente más patriota que el Patricio Juan Pablo Duarte que ha acabado con esos pobres militares que ha dicho que Dios mío, que por qué no cogieron otra canción, que le hace mucho daño y hay que respetar el uniforme. De todo han dicho. Otra gran parte también, gracias a Dios, entienden de que no, que no se ha faltado ningún respeto. El desfile había terminado. Los que pueden ver la calle, las imágenes de la calle, esa no, en la 27 ya, ya no habían pasado. Ya el proceso todo del desfile que esta vez duró como mucho menos que el año pasado. Cada vez es un poco más corto. O sea, esa arenga o ese cántico o discurso militar que realizan precisamente estos cuerpos castrense para un poco levantar los ánimos donde una persona, un guía, canta, el otro responde. Lo hacen con frases populares, con cánticos tradicionales, muchísimas cosas que se inventan y sobre todo eso para levantar el ánimo y un poco paliar las inclemencias del tiempo en el momento en que están practicando, en que están realizando sus ejercicios. Yo no le veo absolutamente nada de malo. Muchos dicen, ah, bueno, pero ¿por qué no eligieron otra canción que están induciendo y mandando a beber? Eso es lo que demuestra que la música popular se queda arraigada en el gusto de la gente y lo que está de moda lo canta hasta el bebecito de un año, cuando si ya sabe tararear, hasta el anciano, a la persona adulta más mayor. Y no hay cosas que lo impiden. Esa revolución que causan los géneros y los temas que están pegados. Alajaza, ese merenguero que ha sido, ayer se presentó la lista de los nominados de los premios soberanos, Alajaza arrasó muchísimas nominaciones y uno de estos es el tema. Y ese, el nadie se meta, que le encanta, como ya le dije, a todas edades, inclusive. Así lo han logrado casi la mayoría de los artistas dominicanos merengueros que en algún momento posicionarse y calar en el gusto de todos. Tenemos un contacto. Buenos días. Buenos días. Buen día, mi hermana Raquel. Hola, hola. Hola, hola. Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo he llamado Juan María. Juan Carlos, adelante, cuéntame. Sí, Carlos se lo voy a traer nuevamente para acá. Tiene mucho que no nos llamaba, Juan Carlos, sí. Sí, sí. Cuéntanos, Juan Carlos. Lo que pasa, hermano, es que lo que molesta es lo que incomoda. ¿Cómo fue? Que lo que molesta es lo que incomoda. Ajá. Yo no le veo nada, nada malo de eso, de que ellos iban a pillar. En lo absoluto, y más si estaban fuera de protocolo y la marcha formal. Ahora, ahora, ¿dónde se había visto feo? ¿Qué es pasando por la tarifa que todavía hay aquí las noves del pasado? O que hay... Frente a las autoridades, la coyuntura del desfile. Exactamente. Es una canción normal que el cual a todo el mundo le gusta. Una arenga, una arenga. Y por otra parte, aprovechar el momento, escúchame que nos va a salir un poquito del tema. Es diciéndole al director provincial y regional de salud pública de San Francisco de Macorís, que todavía nosotros estamos pendientes de lo que está pasando aquí en este hospital de San Luis, y que se suena que ya el cambio viene. Esperando que Dios toma la decisión que sea cierto, que ya también con Dios mediante, puede ser que el cambio viene. Juan Carlos. Me luce que allá lo que no quieren es a la doctora que está, más bien que su capacidad. Se nos fue, Juan Carlos. Bueno, eso es un tema para más adelante que vamos a dar seguimiento. Gracias, Juan Carlos, como siempre, por estar en sintonía. Con el tema de la arenga, para finalizar, no le veo absolutamente nada de malo. Hay mucha gente que quiere ser más papa que el papa y que cree que la fiebre está en la sábana, que cree que con eso se va a acabar el mundo. Cumplamos cada quien nosotros, desde nuestra perspectiva, nuestra realidad, en ser mejores ciudadanos cada día. Y no hagamos de una cosa pequeñita un problema grande, porque nos gusta crear ruidos innecesarios. Yo absolutamente no le veo nada malo a esto, y más si fuera del contexto del desfile. Ya habían terminado y bueno, y quisieron hacer eso, y qué bueno. Yo no le veo nada de malo y aunque digan que quieran beber, es el tema que hoy día, bueno, canción del año creo que va a ser, que va, pues pudiera ganar y tiene muchísima nominación a la caza por lo pegado que está y su historia que ha revelado en esta coyuntura. En otro orden, señores, radicalmente cambiando de tema, el papa Francisco, de regreso de su avión, en el avión, de regreso dio una rueda de prensa, ustedes recuerdan que estaba en Panamá unos cuantos días por la jornada mundial de la juventud, y mientras se retiraba en el avión, dio una rueda de prensa, es costumbre dar la rueda de prensa en el avión, más alrededor de 70 periodistas que le acompañaba, abordó varios temas. El tema de Venezuela, dijo él que sería irresponsable y que le duele mucho la situación, el no tocarlo, sobre todo el decir que él se, y dijo que se presta a mediar, que es lo que quiere, y que no se plantea, no plantea posición ni entre un lado ni en el otro, pero que es lo que quiere, que los propios venezolanos puedan resolver esto en un ambiente de armonía, y que se presta a mediar si así lo necesita, y que es una situación muy dolorosa, viendo lo que está pasando el pueblo venezolano hoy día, con la situación de crisis económica y política en que está viviendo. Eso es parte de la locución que dio a la prensa mientras se retiraba de Panamá y regresaba a Roma. El Papa también abordó el tema, le preguntaron sobre el tema de educación sexual, lo que él favoreció grandemente. Dice que sí, que el tema de educación sexual hay que abordarlo en las escuelas, que debiera comenzar por las familias, pero qué pena, que hay padres irresponsables y que hay situaciones de familia que no permiten abordar esos temas con toda la madurez y la lógica posible. Pero que él aplaude esto, que se toque en las escuelas, inclusive le cito textualmente, el sexo es un don de Dios, no es un cuco, un monstruo en el que se le asusta, es el don de Dios para amar, que algunos lo usen para ganar plata o explotar a otros, eso es otro problema. Pero hay que dar educación sexual objetiva, tal y como es. Así puntualizó el Papa Francisco en el día de ayer, mientras retornaba. Habla de que son los escenarios mejores para educar de manera correcta la familia y la escuela. Por tanto, dice que hay que tocarlo el tema. Abordó también el tema del aborto y otra vez imploró el perdón, dice que Dios es un Dios justo y de amor y de perdón, y que por tanto, él no es quien para castigar, para condenar, sino que invoca la misericordia de Dios y que Dios siempre todo lo perdona. Entonces, cuando hay una convención de verdad sobre todo, pero que hay que lidiar con ese dolor tan grande, dice él, el drama, que hay que entender el drama del aborto, que hace falta estar en un confesionario para saberlo bien claro. Lo dejó bien claro en dicho, claro, que él es un Papa a favor de la vida, pero que no es quien para condenar, simplemente que Dios es un Dios de amor y misericordioso, por eso siempre perdona. Varios temas, estos temas muy candentes y picantes a nivel internacional, sobre todo, porque en manera en que se está discutiendo en muchas partes del mundo, la aprobación legal o no parcial de este tema del aborto y la educación sexual, impartirla desde las escuelas como una materia más. También dijo que esa educación sexual no sea imposiciones neoliberales internacionales. No, por eso habla de que se ha tratado de manera objetiva. Es decir, que nada que ver con el plan que tiene el grupito de género, porque es implantar una especie de adoctrinamiento a niños y niñas, cada uno, hacia los sexos de cada uno. Eso yo entendí que el Papa lo aclaró. Por eso, lo dice bien claro, porque él habla de una educación objetiva, donde tú no le cambies ni le pongas la sujeción que a ti te interese, sino la razón en ese sentido. Él habla bien claro en ese tema. Así es que, dando seguimiento, sobre todo, porque el Papa siempre será noticia y por la forma en cómo aborda la humildad en que manifiesta en el trato y el cambio que ha dado radical desde que ha tomado posesión como líder religioso de la Iglesia Católica. En otro orden, otro orden de idea, dos temitas más. Uno preocupa bastante denuncias, una y otra cada vez más, de robos en parqueo de establecimientos privados comerciales. El joven Yacer, él dirige INAPA en Hermanas Mirabal en Salcedo. Y fíjense ustedes, esas imágenes son de su vehículo. Él la ha subido a su red social de Facebook. Yacer, él fue en esta semana a Palmares a comprar unas cosas. Dice él, duró unos minutos, cuando salió encontró que su vehículo le habían hecho esto, le habían abierto la puerta, le habían robado unos licores que tenía ahí y entre otras cosas. Él contó la historia, pero dice, y lo tituló, descubriendo el agua tibia porque está cansado. Cuenta él en el relato que hizo en el Facebook, ahí está la imagen, que esa jibeta sin placa se parqueó y se ve en el video de la Cámara de Seguridad al lado del carro de él y nadie vio, absolutamente no se ve en la cámara, ni siquiera cuando se desmonta, pero luego se ve cuando se retiran de una vez después que ocurre el hecho. Él cuenta que fue a las autoridades, a los dueños, pidió que le prestaran las imágenes, pidió respuestas sobre este caso, porque no es posible que los centros comerciales se curen en salud, poniendo un letrero y diciendo, nosotros no somos responsables de lo que le pase a otro vehículo. Ah, pero sí son responsables para dar productos y para que la gente vaya y le compre. Hay tribunales que han castigado, han dado su sentencia y sí tienen responsabilidad. Favorables a clientes, claro que sí, deben tenerla, deben asegurarla. El hecho de que tú vayas a un recinto y te parquees en su parqueo para realizar una actividad tuya y tener personal de seguridad, ya con eso se supone que debe de resguardarse, porque tú no estás en un lugar público puramente, sino en una empresa. Claro. Y eso lo han tomado en cuenta. Lo que debe haber es sí una función directa de vigilancia. Mira, Palmares tiene un problema, que los vigilantes son para parqueadores. Ellos son parquímetros. Ellos son parqueadores. Ellos ayudan a parquear. No, no. No, no. Entonces eso hay que tener en cuenta que el que está ahí con esa posición es de vigilar de que todo en el parqueo... De que si se mueve algo raro. Alguien puede necesitar una ayuda, alguien tiene que salir, alguien tiene que entrar, alguien está cometiendo una falta. Tiene que tener una especie de visión amplia. Y que no me digan que con cámara de seguridad es suficiente, porque la cámara lo único que nos aporta y nos ayuda es ya la imagen para luego hacer una investigación de manera preventiva, no hacen labor. Solo sirven ya como herramienta para tratar de conseguir a los delincuentes, a los que cometen el hecho. Pero ya hacer cuenta de que él fue a la policía, que puso la denuncia y que la policía fue allá al centro y todo y pidió las imágenes y vio y dijo no, no se puede hacer absolutamente nada. El vehículo, la jeepeta blanca que ustedes vieron, que no tenía placa, no la han identificado en lo absoluto y que no sabe qué hacer. Él dice textualmente aquí que tuvo que regresar del lugar de los hechos, que habló que el oficial que le atendió no le dio ninguna conclusión. Dice que esos delincuentes no son de aquí, fue lo único que le dijo a la policía, que ese vehículo era rentado y como lo sabe, con tan solo mirarlo, que era rentado, que esos delincuentes ya no están en San Francisco, que hable con los dueños de Palmares para que se pongan de acuerdo. La policía le mandó a hacer eso. Hable con los dueños de Palmares para que se pongan de acuerdo. Entonces, en esas conclusiones, él lo cuenta como para una forma de desahogo, sabiendo que absolutamente no va a pasar nada. Alrededor de 6 mil, 7 mil pesos le robaron en productos que tenía dentro de su casa. Y no es el primero que le pasa. El grupo Palmares hace... Ahí mismo en los comentarios comenzaron a ponerles experiencias de otros casos. Yo sé que el grupo Palmares hace grandes esfuerzos por mantener su recinto libre. Pero hay que arrecharlo un poquito más. Pero me refiero por eso. El personal que está dispuesto ahí, que está en ambos extremos en ese lugar, que está en uno en el área de parqueo de motores, otro adelante en la intersección para entrada y salida. Que se pongan a trabajar, que se le evalúen, que se le conviertan en individuos proactivos. Es que están nada más fijados para el parqueo. Yo mismo me he quejado con ellos. Que se le instruye, que se le adiestre como si fuese un policía interno ahí. Para vigilar y estar pendiente a cualquier cosa rara que se esté dando. Para que asegure y le dé estabilidad, por supuesto, a los clientes que van a consumirle, que ahí no se les regala absolutamente nada. Los centros comerciales nadie regala nada. Usted consume, el cliente paga. Y el cliente lo mínimo que puede esperar es que su vehículo encontrarlo en el parqueo. Mientras está comprando, es estar tranquilo, no venir con un sobresato. Y siempre va a ser... Mira, como me dijo una persona, yo extraño todo ahí. Siempre va a ser atractivo de ladrones. Siempre. Los parqueos, las casas comerciales. Privados, las casas comerciales. Siempre va a ser atractivo de ladrones. Pero, lo que critico, que tampoco se le puede cargar al grupo Palmares, al grupo... No, porque hoy le tocó a ellos, mañana... Como dicen los policías, y le mandan el asunto, vaya allá. No, no. Pero que ellos tienen culpa, ellos tienen culpa, porque tienen que hacer su seguridad. Muchas gracias, Raquel. Cómo no. El día 2 de febrero es Día Mundial de los Humedales. Los humedales son el control de inundaciones. Son el amortiguamiento de tormentas. Y también nutren las cuencas hidrográficas subterráneas. Y por eso, en Pimentel, van a celebrar este Día Mundial de los Humedales. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Provincia Duarte, lo va a celebrar el día primero, que es viernes. Lo va a celebrar en un humedal que hay en Pimentel, que se llama Bacácara. Allá estaremos celebrando el Día Mundial de los Humedales, junto con el Ministerio de Medio Ambiente. Y los invitamos a todos, para que conozcan qué es un humedal y qué beneficio... Bueno, pues yo les voy a mandar a los guaranenses que participen de esa actividad. Pero recuerden que simplemente visitando Supermercado Almanza, encuentra todo lo que busca en un solo lugar. Supermercado Almanza está en la calle principal 34A, Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad. Y está acompañado de UNASE, que es la Asociación de Supermercados Económicos. Llevando una gran campaña y, sobre todo, grandes premios. Por cada 500 pesos de compra, recibes un boleto, ya está participando en fines de semana, crucero y miles de pesos en premios. Por cada 500 pesos, ya lo sabes, y ayuda también con la campaña Eco Bolsa. Y así reducir la contaminación y el uso del plástico. Supermercado Almanza. Tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanza. Si quieres verte bien y también cuidar tu vista, óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. Los mejores lentes del mundo. Toda la marca del mundo, usted la encuentra en óptica máxima visión. Ahí usted tiene también profesionales nacionales e internacionales. Atenciones de primerísima calidad. Análisis de la vista gratis. Monturas de todos los colores. Múltiples. Se acomodan a su contorno facial. Le ponen un espejito ahí. Le dicen, mire, mírese cómo le queda. Y usted se siente bien y también resuelve su problema de visión. Calle Castillo, esquina La Cruz. En el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión. Solo marcas, solo prestigio. En el WhatsApp nos escriben nuestros amables televidentes. Y quiero comenzar con la foto que he mandado. Vamos a buscar el mensaje mío. Ahí está, Raquel, Raquel. Muy bien, esa es Doña Ana, madre de... Una querida amiga y como madre mía, Francisca Gómez Centenares. Esta Doña Ana acaba de fallecer en el día de ayer, la madre de Francisca Gómez. Francisca Gómez, una mujer que ha entregado su vida completa a la Iglesia Católica. Fue mi formadora desde la Legión de María. Todos los diferentes grupos en los que fuimos pasando, por supuesto, recibimos ese asesoramiento y seguimiento de Doña Francisca. Como le conocen en Tenare, Don Manafrán. Todo el mundo lo conoce. Los restos de Doña Ana están siendo veladas en la casa donde residía allá en la zona, en la urbanización Rosado. Eso es en la parte de atrás del Liceo Regino Camilo. En paz descanse el alma de Doña Ana. Nuestro abrazo solidario, nuestras condolencias a Manafrán y a toda la familia. Penoso está esta muerte. Seguimos en el WhatsApp. Julio César Vargas nos escribe, dice que falleció en la comunidad de Los Cocos. Paulino de Jesús Lile está siendo velado en su residencia. En el sepelio será a las 3 de la tarde en el cementerio Las Mercedes. Ya ustedes habían comentado esto. Nuestra solidaridad con Heriberta también por la pérdida de su padre. Elvis Alberto manda este video. Dice que apoyemos esta causa justa. Si no tiene tu boleto, bueno. Y además manda el evangelio de Marcos capítulos 3, versos del 31 al 35. Gracias Elvis Alberto. El número que termina en 2204 escribe, dice, buenos días. Quiero saber dónde puedo hacer una denuncia. Soy ciudadana extranjera, vengo desde Japón. La justicia dominicana no hace nada. He sido vilmente robada y estafada. Y en este país los contactos y el dinero es lo único que sirve. Si estoy hablando de un delincuente en serio. Es bueno que se dirija aquí a Telenor, que venga y por supuesto cualquiera del equipo de prensa le va a tomar su denuncia, su declaración. Aunque debe pasar por la policía, por supuesto, hacerlo. La denuncia pública para los medios puede venir aquí, pero debe acercarse al comando noreste de acá, la Policía Nacional, hacer su querella, formar su denuncia. Bueno, nos vamos a una breve pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. Quédese con nosotros. Gracias.